Bueno, gracias Ada por esa información. Amigos, hoy continúa el proceso judicial contra Keishla Pérez Vigio, considerada o acusada como la autora intelectual del asesinato de su madrastra, la empresaria Hilda Padillas Romero, en la carretera 177. Yesenia Torres Figueroa se encuentra en el tribunal de Bayamón y nos amplía en directo. Yesenia, cuéntanos, buenos días. Así es, Jorge, buenos días para ti y para las personas que están en sintonía a esta hora de la mañana. Esta vista preliminar continúa en la sala 404 de aquí del Centro Judicial de Bayamón. Hoy continúa esta vista nuevamente con el desfile de varios testigos. Se espera que nuevamente la hija de la empresaria asesinada Hilda Padilla Romero esté declarando luego de que lo hiciera hace tan solo una semana. También se espera que esté llegando aquí uno de los testigos principales del Ministerio Público. Este sería Luis González Martínez. Esta fue la información que nos ofreció el Ministerio Público en términos de los desarrollos de esta vista preliminar, así también el agente investigador. Como ustedes saben, los imputados en este crimen son Keishla Pérez Vigio, William Avilés y Luis González Martínez. Sin embargo, Martínez, quien es señalado por el Ministerio Público como el responsable de dispararle a esta mujer empresaria, estaría entonces siendo testigo del Ministerio Público sobre este caso adicional a la hija de esta mujer de 17 años quien la pasada semana estuvo declarando sobre las controversias que existían tanto con su madre y con la hijastra de esta Keishla Pérez Vigio. Básicamente, disputas sobre la alegada paternidad del padrastro de esta, don Juan Pérez. Este no ha comparecido a esta última vista. Habrá que ver si lo hará en el día de hoy, toda vez de que salió a discusiones públicas que a este se le habían presentado cargos por alegado maltrato de menores y por persuadir a esta jovencita de 17 años que es testigo del Ministerio Público ante la ausencia de una vista preliminar anterior. Esta no llegó, a pesar de haber sido citada por el Ministerio Público y ante ello, investigaciones que se han estado realizando, este fue procesado. Así que esto es lo que ha trascendido en términos de esta vista pública, esta vista preliminar, básicamente que continúa en el día de hoy. Así que a las 11 de la mañana le tendremos más detalles y declaraciones. Ya llegó aquí parte de los integrantes del Ministerio Público, así se supone que esta vista comience a las 9 de la mañana. En directo desde Bayamón, Yesenia Torres Figueroa, Noticentro.